Despacio Rafa, cuando acende el agua ve despacio. ¡Cae! 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 ¡Cae la maticona! ¡Cae la maticona! ¿Con lo gordo o...? ¡Claro! ¿Ahora vas haciendo el caballito? ¡Tonio! 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 ¡Métete por aquí pero por la izquierda! ¡Azuelo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Decima! ¡Decima haciendo el caballito!